Tengo un anuncio bien importante que hacerle. Este jueves por aquí en OnDirectTV 161 vamos a estar hablando de la historia del reggaetón con los pilares. DJ Negro, que es el que trabajaba con Bicosi, y DJ Eric, de DJ Eric Industria. Sacaron todos los discos de las tiendas. Las tiendas no podían vender los discos. No, 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 te multaban si el guardia que te escuchaba en la calle. Escuchando, por eso, pero yo no sé. Te daban un pique de 500 dólares y te retiraba el cassette. Dólares. ¡Gracias!